Hola, soy Jorge Luis. El día 5 de febrero estuvimos en Atocorosal con algo muy interesante. Creamos una brigada para la elaboración de hojas de vida. Es algo fundamental para cuando una persona va a pedir un empleo, pues llevar una hoja de vida presentada. Es una manera diferente de hacer política. Estamos tratando de hacer una política diferente, una política de conciencia, de sensibilización. Nosotros en este momento lo que queremos, después de haber apoyado tanto al Departamento de Casanare, es que nos respalden a nosotros. Continuar haciendo lo que venimos haciendo. Lo que nosotros estamos pensando en este momento es crear una conciencia con una política con hechos.